Y de aquí, a mi derecha, izquierda, mi otra derecha, Maximiliano Capello, la maje y deciré, la amniótica cúnicas. No voy a decir nada más para comprometer la situación. Bueno, ¿vamos? Pero en septiembre acá se armó una gran historia. Por ahí, ¿no? A ver los músicos de la sala ahí, ¿me ayudan? Sí. ¡Oh! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.